Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. El día de hoy vamos a hacer un breve análisis de las acciones de China. Dado que alguien me las había preguntado y se me había pasado a hablar del respecto, entonces vamos a empezar hablando un poquito de algunas acciones. Acompáñame muy rápidamente en este video a continuación y bueno, también al final voy a responder algunos comentarios a continuación, entonces vamos a iniciar. Voy a empezar con acción BABA, Alibaba. Recuerda que esto es una recomendación de inversión, ¿de acuerdo? Acciones chinas, acciones chinas, osciladores, máximos, mínimos, sí, pues RCI, pero máximo, o sea, no encuentro gran cosa en osciladores de BABA. Estamos viendo la acción semanal, de hecho, ahora sí. Tendencia alcista, eso sí, morado, rompimiento de tendencia bajista, de una gran tendencia bajista, de pronto no me queda tan claro ese rompimiento, no me queda tan claro esto. Esta consolidación tal vez ya no la vea, no la veo así clarísimo. Tendencia alcista morada, pero se está un poquito lejos de la tendencia alcista morada, puede que retroceda, eso sí. Voy a quitar esta consolidación, no le doy mucho provecho. Bueno, y esto quiere decir que nos quedamos con este gráfico. Acá está. La tesis de este análisis, para mí, sería la tendencia alcista morada, y estamos un poquito lejos, de hecho. Cuando toca la tendencia alcista morada, alcanzo a subir alrededor de un 10%. Después de llegar a un 10%, retrocede, y en este momento podría llegar a... Aún le falta tocar la tendencia alcista morada, y eso podría decir que puede llegar a caer un 2% más. Con esta subida del 10%, pues podemos identificar tal vez un posible techo cercano, en los 80 dólares. Y vamos a ver si podemos dibujar una tendencia bajista. ¿Por qué no? Acciones chino, acá está. Listo. Y también, aprovechando que podemos hacer un Fibonacci Retracement. No es el Fibonacci Retracement, dame un segundito. Fibonacci Retracement. Póngamelo... ¿Ese fue el punto más alto? Sí. Entonces, pues... ¿Sería el punto más alto? Sí. Pues sí. Bueno, hay un suelo acá. Pero bueno, realmente lo que yo pensaría es que... Tendencia bajista morada. Esperar a que rompa. Teniendo muy en cuenta de que... Ha venido cayendo y tal vez busque tocar esa tendencia alcista. ¿Eso qué? Puede tardar una semana, tal vez. Buscando caer esa tendencia... Es decir, caer un 2% más. Ya con esta tendencia bajista tocando. Ver si respeta y rebota. Y ver si quiere romper la tendencia bajista. O sea... Que se acerque la tendencia alcista. ¿De acuerdo? Porque todavía falta un 2% para tocar la tendencia alcista. Si vemos que intenta... Consolidar, respetar esa tendencia. Tal vez pensar en entrar. Sí rompemos esa tendencia bajista. Y tendríamos tal vez un chance... De ver qué pasa con esta subida. Esto es salida baja. Entonces... Puede ser interesante a muy corto plazo. O swing trading. Pues no lo estoy analizando los fundamentales. Acciones chinas. Siempre estoy como un poquito... Prevenido. Porque no estás comprando el activo subyacente de la acción. De la empresa como tal. Baidu. Vamos a ver Baidu. Que también ha estado... Bien movida. Osciladores. Va a comenzar a oscilar negativamente. Posiblemente en el MACD. Y... Y... Pues aquí estamos viendo... O sea... Máximos mínimos. Lo cual no es bueno. Máximo mínimo. Máximo mínimo. Máximo mínimo. Y aún seguimos viendo mínimos mínimos. ¿De acuerdo? Entonces... No se ve muy bien por ese lado. La verdad. Mínimos mínimos. Vamos a saltarnos de una vez el gráfico de una hora. Permíteme un segundito. Y en cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Es que en China pasan tantas cosas. A ver... ¿Qué podemos rescatar de esto? Empecemos con lo básico. Fibonacci Retrasement. Listo. Encontramos niveles. Sí. Encontramos el suelo actual. Sí. Que es este. Encontramos un techo. Acá. Ok. Es que... O sea... Siendo sincero. Cuando vemos una acción... Que está retrocediendo así... Comenciamiento ahora. Para que perder el tiempo. O sea... Está retrocediendo. Sí. Y todavía no estamos viendo que él esté consolidando. Y no encuentro... Bueno, sí. O sea... De pronto... Si la acción comienza a consolidar así... Y si de pronto rompe este nivel de los 92, 93 dólares... Puede ser interesante. Pero es que ahorita viene... Hacia abajo. O sea... Viene hacia abajo, güey. Entonces... Probabilísticamente no me gustan los chances de... Hombre, ya para arriba. Y... En... Y en... Una visión más global... Vamos a borrar esto. Uy, pero... No, no, esto. Un segundito. Baidu, 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 baidu. No le encuentro mucha vaina. Sería ver en qué momento, tal vez... Para hacer una inversión a corto plazo. Muy corto plazo. Sería encontrar algo así. Que comience a consolidar... Y encontrar una vela envolvente positiva. Y de ahí ver. Ahorita, pues... Tenemos un martillo. Pero, pues... Si quiere subir. No lo sé. O sea... Para mi criterio le falta desarrollarse un poco más. De pronto no estoy viendo algo nuevo. En este aspecto. Solo es más difícil cuando está viene cayendo. Vamos a ver NIO. Baidu no me gustó tanto. Ah, no es que esté súper interesante. Todavía falta desarrollarse como una semanita más. Y NIO. Voy a eliminar esto. Ahí va NIO. Vamos a ponerlo gráfico de una hora. Para encontrarla. NIO. Empresa de carros eléctricos. China, güey. Ay, NIO. No cuadra, güey. No cuadras, güey. NIO, güey. También me pregunto. ¿Cómo va a afectar con la... Biden, cuando yo estoy grabando esto. Ya dijo que... Iba a abandonar la candidatura para el próximo mandato. Entonces, de pronto va Kamala Harris. Eso va a afectar algunas acciones. Trump tiene su acción en social media. El Real Truth. Y después ya se va a apreciar. Se va a subir. Con todo esto, pues, Trump. Versus China. En cierta manera. ¿Cómo afectará? Esta es mi pregunta. No encuentro gran cosa, la verdad. No encuentro como... Algo que pueda rescatar. Y yo decir... Uy, vea esto. Vea esto. Sí, de pronto sabes que sí. Sí, mira. O sea, mira. De pronto... Ahora que estaba diciendo que no encuentro nada. El nivel de los 4.47 se me ve interesante. ¿Para qué? El nivel de los 4.47 se ve interesante marcando una tendencia bajista. Acá. Se ve interesante. Para una inversión a 1, 2, 3 días. Sí llega a respetar el nivel de los 4.47 rompiendo la tendencia bajista. Yo la tengo que estar viendo. Porque lo bacano de esto es que encontramos que un stop a los 4.41 puede ser factible para buscar un límite a los 4.88. Obviamente si quieres aprender más de inversión a corto plazo. Escríbete más de 1, 2, 3 días. Escríbete más de 1, 2, 3 días. Pero siempre planificar o encontrar el hedge es muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos un hedge de un 9.44 y una pérdida de un 1.12. Entonces, si respeta el suelo, puede ser interesante. Hay que verificar, confirmar que respeta el suelo. Pero a un punto en que no se nos dispare la acción y nos deje que la acción se dispare. O sea, si nos esperamos mucho para verificar que la acción vaya a subir, puede que la acción perdamos la oportunidad porque la acción suba. Pero si nos afanamos mucho, puede que no buscamos la confirmación necesaria y la acción caiga. Y ya ahí anda entrada la acción. Entonces, NIO está interesante. De interés, acciones chinas, NIO, PAVA y Baiduwei. Son las que analicé. Pero bueno, vamos a ver cómo se abre el mercado esta semana que viene y pues con esta novedad de Baiduwei. Un fuerte abrazo. Si tienes alguna pregunta en los comentarios, ya sabes qué hacer si te gustó este video. Hasta luego. Chao.